Qatar 2022 se roba todas las miradas dentro del espectáculo del deporte en el cierre del año Los mejores equipos del planeta y los grandes goleadores se dan cita para ampliar registros y conseguir la gloria Y precisamente hablando de marcas, es indispensable hablar de los goleadores La cuota más visible dentro de la esencia del fútbol, el gol En 21 mundiales y poco más de 90 años de historia El polaco nacionalizado alemán Miroslav Josef Klos, con 16 goles en 24 partidos Es el máximo artillero entre una disputada lista La cual encabeza gracias a las competencias en cuatro mundiales Desde Corea a Japón 2002, luego Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y finalmente 2014 en Brasil En los que nunca dejó de convertir Y su último gol en un mundial también fue el más emblemático Pues lo marcó en la increíble semifinal ante Brasil El segundo de Alemania del histórico 7 a 1 Con lo cual superó en la tabla de goleadores mundialistas a un brasileño El gordo Ronaldo que se quedó con 15 tantos Un récord que por ahora parece difícil de igualar Y que tiene a Thomas Müller, también de Alemania Con la opción más cercana con solo 10 tantos De esta manera Klos hizo de su propia historia la más grande de los goleadores de los mundiales Un botín que todos quieren y que se mantendrá por muchos años en los libros del fútbol ¡Gracias! ¡Gracias!